Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Warus Warships, bueno en esta ocasión vamos a salir con el sufrible Nueva York, acorazado de tier 5 americano, digo sufrible porque a mi me fue muy bien con el Wyoming y pasar a este acorazado, hay que acostumbrarse es otra cosa, para mi, para mi, siempre digo para mi, así que bueno, vamos a ver que sale en este gameplay que estamos preparando en este momento, bien, tenemos un rango de vista de 18,10 kilómetros, y el disparo, o sea, de vista, el disparo, todo, me detectan a 15,5, bien, batería secundaria 4,2, vamos a ver, a ver que hace el equipo, bueno, estaba jugando recién con destructores, y la verdad que, por Dios, cuesta acostumbrarse de nuevo a la corazada, uno como que se acostumbra, bien, lo llevo mejorado, no le he puesto banderita, ahhh, sí, 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 a ver si va, a ver si va, no va, no va, bueno, vamos a hacer, evasión, de lo más grande, es un crucero muy blandito, no se ve que esté, ese modo, el 25ider pasaba 23,30 kilómetros, a ver, bien, ciudadena la verdad que este tipo de puntería, de puntería, de mira, perdón, la mira número 7 estoy usando está muy buena, está muy buena porque fíjense como apunto más o menos viendo si viene eh, angulada, no, entonces debe venir, debe venir, ay, torpedos, ya están desarmados parece, en cuanto a antiaéreos, eh, tengo el capitán del guayamín que está entrenado para, para la, o sea, más para el corazón que para, tumbar avión, más rápido lo alcanzas, 3300, vamos a hacer giro, rodando, full máquina, no vamos a gozar del mundo, a ver, 3 segundos, empiezo, viene más o menos por ahí, voy a girar en el redondo, voy a dar culo, vamos a estacionar un poquito, voy a mantener, voy a mantener, en tu lado, voy a mantener, me sorprende hay que entrar, ay, por dios, bueno, por este lado estamos cayendo mal, 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 mal... 1.300 Tira 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 Vamos a empezar a mirar 2.300 2.900 No me pongo al costado, por Dios 2.500 3.500 2.000 2.000 3.500 para el barco para el barco, viste me parecía bien por eso mi salva cayó en 1978 78 bueno las 5 torretas de batería principal que tengo, hay que ponerlas a ver ahí hay que ponerse muy acostado para sacarle buen provecho Ciudadela 10.300 10.300 sinceramente me gusta jugar mucho acorazados es lo que más se me da justo acelera bueno la salva me va a pedir vamos por el coning aprovechando que está entretenido el otro acorazado bien más o menos ahí se parece sabemos que no le voy a hacer Ciudadela pero algo podemos llegar a intentar hacer 3.200 en este caso tendría que ir alternando entre explosivos a ver si sale un poco más estoy muy lejos de la batalla lamentablemente esta partida va para atrás vamos un segundo no bien más o menos ahí no 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 que Voy a girar la tarjeta Bueno, a ver, papá, donde tengo Voy a tratar de... Ah, me encierran Me encierran Bueno Que le vamos a hacer 91.383 de plata, 58.634 de daño Quede en segundo lugar La verdad que el equipo que nos tocó malísimo malísimo Bueno Veamos Recibí 53.060 de daño Al Congo le saqué 22.976 Bien 69.163 Vamos a hacer otra Bueno A ver A ver En esta partida Tenemos que ver Que nuestro Corazado Un gato Un gato Es Uno de los más fuertes A ver Bueno Hay un gato Hay un gato Del otro lado Un gato 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 Voy a tratar de soportear Aca La verdad que los 49.100 de vida están muy buenos Resiste bastante el barco Angulado Ahí estamos ahi vamos, 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 ahi vamos voy a ir angulandome me viene el charco un emerald tres nuevos ingleses que tienes el emerald? y el 5 ya estoy recibiendo fuego chun 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 hay que ponerse muy acostado para usar las 5 baterías, eso es algo que me molesta no se la velocidad en que viaja el emerald, pero que no le haya entrado en mi salva me preocupa lo llevo con superintendente como dije es el capitán del guayami con el cual hice muy buenas partidas y no me acostumbro, no me acostumbro al nueva york tengo que aprovechar el rango que tengo de 18,10 kilómetros de visión y de disparo a ver mahan que mal te veo, mahan que mal te veo si dobla me cae si porque estoy tirando explosivas ahhh le entran, mahan no le entran quiero ver el ámbulo no 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 eso se levanta por eso Bien, me voy a parar por acá, me voy a parar por acá, me voy a parar por acá, me voy a parar de buscarlo, me voy a parar por acá, me voy a parar, me voy a marzar por acá, me voy que viene sumando ahi no se tiene que ser Ciudadela encima que si, la dispersión ah pobre tío, tanto rápido eh encima tengo, ya te digo fijimos 34 segundos la recarga no se si podemos sacar del medio al Nicolás va muy rápido no me acostumbro a la dispersión que tiene la verdad que es bueno, le hice una Ciudadela de 10.300 me tengo que poner muy acostado para poder estar fuera del rango a ver si el colorado lo tengo en rango no, no, no viene por acá vamos a seguir a ayudar acá atrás tengo un nuevo hombre viene entrando viene el entorno ay la bajada, la caída la caída, la caída esa caída de la banda americana 4.400 hay que capturar si contamos en el horno hay que capturar si contamos en el horno este viene derechito pero no puedo pero no puedo no, pero puedo además es re lento no llega a aparecer el maja no llega a aparecer el maja no llega a aparecer el maja estoy muerto bien bien, el colorado está casi está de un lado como México solo mil tres mil bien voy a tener que maniobrar porque está el maja no entran en el rango de secundarias no entran en el rango de secundarias bueno, tengo mejorado un poco también el las antiaéreas bueno, tengo mejorado un poco también el 맞아 sabía que me iba a disparar el maja yo sabía que me iba a disparar el maja no subí vamos a girar tarretas va a tirar la misma, va a tirar la misma, va a tirar la misma tiene unas antiagéreas más o menos creo que todavía no me comprensé mucho, pero, va rápido, viste, viste que va rápido voy a angular al short no sé si se gana la partida salva completa al short eso tiene que ser Ciudadela, 10300 al short Ciudadela y destrucción por parte del Nagato vamos a ver bien, tenemos que sacar de medio al Nuevo México si nuestro destructor que está acá abajo acá abajo, que hace ahí, tendría que estar capturando a... no sé bien la velocidad máxima que lleva en Colorado, pero... eso debería ser Ciudadela no, 3090 3 sobrepenetraciones es un rebote bueno, me he quedado solo el Nagato está... out voy a emprender retirada porque si no acá solo voy a girar voy a girar todo girar todo, girar todo, rápido, rápido ah, que rico mate está rico, verdad bien ahora sí anguladito trambito que feo que quedó eso oh, de acá que se alinean todos los cañones voy a subir por ahí no, le rebota, no, México no lo puedo grabar bueno, es un tier más es un tier más es un tier más si, si se pone en el costado estaría buenísimo realmente con el Wyoming hacía la estrategia de mover un poco el barco y para que se coloquen todos los cañones los cañones y así poder dejar operativos es una sobreprioritación por dios justo giró ay, mi dios por lo menos por lo menos los estoy trayendo a donde están mis compañeros a donde están mis compañeros ahí me voy a abrir me voy a abrir el en batalla, pero estoy muy solo estoy muy solo con un tierno mas alto y con dos con otro de dos mas alto no me jico no te me pongas asi se gira se gira se gira ay mi dios bien ya llevamos 900 asi que le voy a hacer frente ah no mexico seguro me va a pegar primero no yo te voy a sacar atrás ay no no te lo puedo creer bueno 107.825 de plata cada 40.400 te digo que no es nada 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 de quedar segundo tercero pase a quedar como séptimo esta vez recibí mas daño del que hice a ver la verdad que el equipo a ver voy a ver aca esta bien no hundi ningun barco y han hecho buen trabajo digamos digamos que yo fui un poquito eh el cebo para que vengan a la muerte digamos bueno nuevo mexico le hice 11.961 incluido la ciudadela cuanta ciudadela hice dos bien recibió 83.000 de crédito neto e hice 4.328 de experiencia que no está para nada mal ajá en estos tiers se sabe hacer muy buenos créditos y muy buena experiencia vamos a ver bien más o menos para que lo vean lo tengo equipado así ya tendría 6000 ah tengo 6000 bueno le puse modificación de uno de los armamentos principales modificación de uno de los sistemas de control de disparo eh esto también eh hace que sea un poquito más al alcance máximo de la batería secundaria y de la batería principal y un menos 5 a la dispersión de la batería secundaria pensé que lo tenía con la mejora de antiaéreos bueno pero es que no tiene muy buenos antiaéreos y por último la modificación de los sistemas de control de daño el capitán lo tengo esto lamentablemente ya lo tenía de antes no puedo cambiarlo lo que sí voy a hacer es esto esto sí le voy a poner ahora sí bien total tengo bastante para seguir entonces le hemos colocado entrenamiento básico de disparo este que lo tenía de antes la verdad que cuando empecé a jugar con los americanos cuando empecé a jugar el juego en realidad me parecía que esto era lo más adecuado como vengo de war of tanks normalmente se usa bastante esto para la reparación y extinción de fuego ya no lo puedo quitar no voy a gastar plata ni doblones para quitar esta habilidad del capitán entonces bueno acabamos de montarle entrenamiento básico de disparo base de supervivencia que no lo recomiendo es experto en puntería que esto sí va a porque es muy lento el giro de torreta última resistencia y superintendente que más adelante cuando ya agarremos en la rama al hay donde estoy porque estoy acá si estoy acá cuando agarremos el nuevo mexico ya verán que por ejemplo a ver donde tenemos hace si bien bien el giro de torreta es de 60 segundos entonces nos va a ir sirviendo para este tipo de barco bien volvamos entonces dijimos bueno esto ya está eh vida no sé si ponerle eh quizás le ponga esta experto en ocultamiento de ocultación no creo porque se vea cualquier barco de tier 7 para arriba de estos acorazados se va bueno vamos a ver vamos a ver ya después más adelante vamos a ver de que va lo llevo con camuflaje con este camuflaje que me da un menos 3 al rango de detectibilidad por mar eh podría ocupar este que da más 4 a la dispersión máxima de los proyectiles ya vieron que la dispersión es bastante grande este también podría ser y este me da experiencia bueno eso voy probando en en el transcurso de las batallas voy probando banderas no le he puesto ninguna eh debería ponerle unas banderitas ya vamos a ver vamos a ver que me dice mi amigo eh Franco bueno bastante lindo bastante lindo el barquito me gusto bastante pero eh como dije es sufrible super sufrible porque no me acostumbro todavía a su eh velocidad de giro de torreta la velocidad también máxima del barco que ya te digo de cuánto es es de 600 metros para girar en círculo la velocidad máxima es de 21 nudos 12,5 el giro de timón la verdad la verdad que las mejoras debería ponerle debería cambiar eso lo que pasa es que no tengo tanto no tiene tanta tanto espacio de mejora y a partir del tier 6 7 tenemos un poquito más pero como dije sufrible pero no deja de ser un buen acorazado bueno amigos si les gustó ya saben like favoritos comenten que me gusta que comenten ya están participando mucho en los comentarios eso me gusta me ayuda bastante a ir aprendiendo un poco más y bueno si les gusta denle like que eso es saber que nos están apoyando gracias chicos y como digo siempre nos vemos en el altamar chau chau no